Pico Godoy, lo vieron al 10, va Godoy con lo justo, venía cortando y se equivoca Gómez, la pelota le viene quedando a Lázaro, Lázaro es el tercero, sigue Lázaro, centro, atrás, llega Zapata, no le pudo pegar bien Zapata, el remate al arco, gol, gol de Instituto, no pudo Martín Zapata, llegó Gonzalo Díaz para poner el 3 a 0 en media hora del primer tiempo. Bueno y así lo presentamos al señor Gonzalo Mabullo, ¿cómo va? Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué gol es el último, no? El Instituto, ¿cuántos años tenías ahí? 19, 19, toda una vida. ¿Cómo llegás al Instituto? Y llego gracias un poco a Mauricio Cananta, que lo había tenido de compañero el semestre anterior en Lanús, en Lanús de Sub el Día, te estoy hablando de un equipazo de jugadores que hoy ya se retiraron, con decirte Gossio, Grayet, y él me acercó a Instituto. Y con esa edad, o sea, en Lanús, ¿cuánto eran? ¿18 tenías? 17 para 18, sí. Y tener a todos esos referentes, ¿cómo era? ¿Qué te decían? ¿Te decían algo? Y tuve la suerte de caer a un club que siempre saca muchos jugadores inferiores, entonces creo que tienen mucho que ver los grandes ahí, ¿no? Cómo te aconsejan, cómo te guían. Bueno, hasta el mismo Pepe San, que hoy está vigente, estaba en el Toto Salvio, que teníamos los dos, 17 años. La verdad que, bueno, tuve la suerte de cruzarme con Mauricio en mi carrera. Y en esto de que te aconsejan y te acompañan, te dijo, che, Instituto, mirá, no lo dudaste, le pediste referencia, dijiste, si me lo estás diciendo vos, voy. No, me dijo, vamos, Instituto, y fui. Fui, no, no te arrastras. Yo sabía el cariño por ahí, el amor que siente por ese club, entonces ni lo dudé, en ese momento me manejaba el mismo representante de él. Claro. Y fui, fui, ni lo dudé. Podemos decir que Mauricio Caranta es uno de los responsables de que tenga tres hijos, de que esté viviendo en Córdoba. Mauricio Caranta, el loco Carranza, hay varios. Hay varios. Sí, hay varios. ¿Y ese instituto? Porque uno cuando empieza a escuchar los nombres, bueno, Martín Zapata, Lázaro, estaba el Chino Romero, ese equipo. El Chino, Guanchope. Agustinoy era del 5. Paco Agustinoy, sí, sí. Tengo el Tano Galeardi. Un equipito. Ah, bien, teníamos un equipazo y la verdad que, bueno, fue una lástima ese torneo porque... Teníamos a Marcelo Boneto de técnico, hicimos las cosas bien, por ahí el último partido llegábamos con chance de jugar la promoción y se nos escapa, se nos escapa y termina jugando promoción Olboy y asciende a primero Olboy. ¿Es el último partido del detiro federal? El detiro federal. El 3 a 0 que se arma el disturbio después en Alto Córdoba. El último partido. Que termina mal una temporada y aparte, a ver, está bueno lo que marcamos de todos estos jugadores porque todos terminamos jugando en primera división. Sí, sí, la verdad que hay un montón, recién se me venían a la memoria un montón de jugadores, Javier Correa, un montón de chicos que la verdad que justo me trajo un montón de recuerdos, me trajo un montón de recuerdos y la verdad que la mayoría llegaron a jugar en primera. Esta semana todos los jugadores del instituto se fueron a asociar al club, una movida que hizo el club y me quedaba con una frase que dijo Erpen, que el instituto más que un club es una familia y cuando uno empieza a repasar todos los que jugaron en el instituto, medianamente todos te van diciendo lo mismo, se sintió así. Sí, 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 la verdad que bueno, ese año el mismo Facu Erpen jugaba, Facu con Iván Furio jugaba en los dos, que después de muchos años con Facu lo enfrenté varias veces en México, él jugando en Atla, después en Morelia y siempre quedó esa relación también con Facu, siempre nos hablamos por Instagram, nos mandamos un par de mensajes. ¿Costó dejar el club? Y costó porque me encariñé, fueron seis meses donde no, o sea, yo me quería quedar, el club también habíamos hablado, pero en ese entonces yo pertenecía a un club donde tenía contrato y donde el técnico que había agarrado ese club me dijo que me tenía que volver y que me iba a tener en cuenta, lo cual que me envolví y la verdad que no creo, me parece que no jugué ni un partido, jugué en reserva todo ese año, con el turco Azat y bueno, la verdad que me arrepentí porque tenía ganas de quedarme. O sea, ¿estuviste solamente seis meses? Seis meses, seis meses. ¿Y ya valió para enamorarte de Córdoba como me contabas antes? Sí, 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 la verdad que bueno, como te dije, conocí a mi mujer, hincha de Instituto también, la familia, mis suegros, son todos fanáticos. Cuando te fuiste del club, los suegros, ¿qué decían? No, no, siempre, no, la verdad que siempre tuvieron mucho respeto. Perdón, a ver, dirigencialmente o a nivel por ahí de campeonatos y demás, digo, Instituto es un club que siempre está, que aspira y demás, pero no es que vos decís voy a Instituto, como pueden decir por ejemplo en Córdoba, voy a Talleres, a lo que es hoy. Y sin embargo, todos los que han pasado se enamoran de institutos, sin ser quizás en lo que es infraestructura, en lo que es a nivel de ingeniería y demás, tan fuerte como muchísimos otros clubes. Y los técnicos son de paso y los jugadores son de paso y demás, y todos siempre te hablan bien del club. ¿Qué es lo que hay adentro? Como te digo, la gente que labura ahí adentro, los utileros, el señor que corta el pato en la cancha, ya desde la mañana que uno se levanta y va a la Agustina a entrenar, ya uno siente ese olor a familia, digamos, uno ya hace fama y aleariza con la gente del club, entonces eso es lo que te queda y que no te dan ganas después de irte.